Hola, estoy aquí en el festival de la calle Mez y me gusta y me da un plato de Rotar Rule que se llama Tennis como está muy bien y me da más ¡Gracias! 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 Me quiero pensar que eres más El sueño como Quiero decirte a tu De coche, de coche, marico No recuerdo que yo te la traje No te rompí, chame tampoco Ahora mismo pensar Fue la enseñanza no más Hoy la vi conozco Que soy de autor Y a nadie que me enamora Es algo que eres más El sueño como Quiero decirte a tu De coche, de coche, marico 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 Y a nadie que me enamora Y a nadie que me enamora A dar un paso de amor Y a nadie que me enamora 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 De coche, de coche, de coche, marico De coche, de coche, marico Y a nadie que me enamora De coche, de coche, marico De coche, de coche, marico De coche, de coche, marico Y a nadie que me enamora 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 De coche, de coche, marico Y a nadie que me enamora 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 ¿Qué, qué, qué está altísimo? De esta sich la fiesta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vámona, Víctor, vámona, Víctor. Gracias, gracias, están animados. Vámona, Víctor, vámona, Víctor. Ella se llama así, vámona, un sonido, la luz de asalto a sal. Vámona, Víctor, 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 vámona, Ví ¡Gracias! ¡Gracias! Las odio no se cante, no te cuidas que voy a los bekois No te cuidas el único de tu corazón, y tu eres una vida Ahora las odio no me juro y no me fijas Y tu amor es, tu amor es, tu amor es, tu amor es, y tu amor es Y tu amor es, tu amor es tu amor, y tu amor es, tu amor es, tu amor es, tu amor es tu amor ¿Qué va a pasar? Sé que alguien cree que va a ir contigo Gracias a ti por lo que me pasó Este es mi herida Vamos a cantar 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 Sé que alguien cree que va a ir contigo Vamos a cantar 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 Pegada no confía que me ha perdido Ya me la perdí no me quedo Estaré de cada día No me dijo que Así nos va a estar en la casa Estaré de mis ojos No hay muchas veces Ahora escucha, dígame y dime la verdad No llores, no sufras nunca más No llores, no sufras nunca más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!